El mejor gol de 2022, una remontada y con dos vial rescate. Todo esto pasó en el partido de hoy del Atlético de Madrid. Quedate que te cuento cómo fue que los colchoneros y el submarino amarillo empataron 2 a 2. Comenzamos. Hoy vamos a hablar de lo que pasó en el empate 2 a 2 entre el Villarreal, los submarinos amarillos y el Atlético de Madrid, los colchoneros, en esta cuarta o quinta edición del partido de Libre que por un momento se había dejado de hacer, pero ahora lo retomamos y por el voto de la gente estamos acá para analizar y decir qué pasó en el partido de el Villarreal y el Atlético de Madrid. Estaba ahí pelea, pelea con el Real Madrid-Valencia, pero se lo terminó llevando por un voto el Atlético de Madrid-Villarreal. Comenzamos con las formaciones donde el conjunto colchonero, el conjunto de visitantes salió con una 4-4-2 inicialmente, después por cosas del partido terminó cambiando una 3-5-2. Comenzamos con el arco, con el intacto, con el del que siempre está, estamos hablando de Chano Black. Línea 4 con Marco Llorente, con Felipe, con Hermoso y Renan Lodi. Los 4 de adelante estaba Carrasco por derecha, Depol y Condovia el doble 5 y por izquierda estaba jugando Tomás Lemar y la doble punta la estaba haciendo en esta ocasión Mateus Cuña y Ángel Correa. Angelito, el argentino, director técnico, otro argentino, el Cholo Simeone. En el lado del Villarreal teníamos en el arco a Jero Rulli. La línea de 4 la teníamos con Foyt, Raúl Albiol, Pau Torres y de 3 Estupiñán. Tres en el medio con Dani Parejo de 5, Cafué y Manu Trigueros más adelantados. Y los 3 de arriba teníamos por afuera, por derecha, Amoy Gómez. Por izquierda, Alberto Moreno y de punta, Gerard, el goleador Moreno. El 7, el de la selección española. Director técnico, Unai Emery. Arrancamos con el partido. Primeros minutos del minuto 0 al minuto 9 ya se vio cómo iba a ser el partido. El Atlético de Madrid parado una contra y el Villarreal dominando todo el encuentro. Dicho y hecho, fue lo que pasó. El Atlético de Madrid arrancó muy dormido, con muchas distracciones, con un equipo un tanto mal parado. Un equipo que recuperaba la pelota pero no sabía qué hacer con la pelota. No estaba fino en los pases, no estaba fino a la hora de mismamente recuperar. No estaba tampoco tan fino, no estaba jugando un buen partido del Atlético. Pero al minuto 10, una genialidad de Correa. Una genialidad, pero no estamos hablando de una jugada que fue, se lo dio 5 y definió de rabona. No. Un mal pase de Parejo no fue. Una entrega corta de Parejo. Que igual, si no estaba Correa, la pelota le iba perfecta a Pau Torre. Pero Correa puso el pie, se estiró por completo. Correa, con ese pie, la interceptó de derecha. Y como interceptó, le quedó la pelota ahí mansa. Diciendo, pegame y dale al arco de Rulli. Dicho y hecho, le pegó al arco de Rulli. 50 metros de trayectoria tuvo esa pelota. 49,9 para ser más específicos. Y esa pelota, sin que pique antes, entra en la red de Jerónimo Rulli. Que ningún arquero va a estar clavado en los tres palos cuando su equipo tiene la pelota en mitad de cancha. Estaba adelantado. Le rompe el arco Correa. No le rompe el arco. Tiene una puntería, una presión perfecta, milimétrica. Y el 1-0 es para el Atlético de Madrid. De ahí, el partido siguió siendo idéntico. Con más razones. El Atlético de Madrid, con el resultado a favor, se tiró atrás, jugando al contraataque a Correa y Mateus Cunha. Dos jugadores veloces. Y que sea lo que Dios quiera, con Lemar y Carrasco por afuera, también pueden aportar al ataque. El Atlético de ahí se envalentonó. Empezó a jugar un poco mejor. Y empezó a tener un poquito de chances. Correa y Carrasco se despertaron. Empezaron a jugar mejor. Depol empezó a recuperar un poco más. Condovia se metió más con los dos centrales. Estaba bastante bien funcionando el equipo. Al minuto 15, un taconazo de Gerard Moreno. Avisa al Atlético de Madrid pegando en el palo. La pelota después se fue. Y después al 17, un gran pase. Un gran pase de Depol, que lo deja solo a Cunha ahí, mano a mano con Rulli. Muy buena atajada del arquero argentino. Después la pelota no pasa mucho más. Ahora sí, al 21, Lemar patea al arco Alberto Moreno. Pone la mano Lemar. Penal. Y el encargado en patear no iba a ser Dani Parejo. Uno que sabe patear muy bien los penales. Lo pateó Gerard Moreno. El jugador español que venía de errar un penal en la Eurocopa. Patea. Se lo ataja Oblak con los pies. En el rebote entra Parejo. Gol 1 a 1. Al minuto 25, el árbitro lo llaman desde el VAR. Para ver si esa pelota la había tocado con la cadera. O la había tocado también con otra parte del cuerpo que no se valía. En esta ocasión, la mano. Le pega con la mano efectivamente cuando va a ver el VAR el árbitro. Le pega en la mano la pelota a Dani Parejo. Entra. Entonces, invalidado el gol. 1 a 0 el Atlético. De ahí, no pasó mucho más. No pasó. Sí, una jugada polémica. Polémica a mi parecer. Porque no se dio la polémica en el arbitraje o algo por el estilo. Una jugada que Manu Trigueros agacha la cabeza más o menos abajo de la cintura. Agacha la cabeza. Y Depol la puntea y saca el pie. No fue absolutamente nada. No fue pierna arriba. No fue jugada indirecta. No fue nada. El árbitro pensó que le pegó Depol en la cabeza a Manu Trigueros. Donde no había pasado eso. De ahí, en el minuto 28, un centro de Parejo. Envenenadísimo totalmente el centro. Le cae ahí. Cuando la pelota toca el silbato del árbitro. Pasa un segundo y Oblak tenía la pelota en los pies. Hace la reacción de las manos. Le queda el rebote un poco largo. Y entra Pau Torres con su zurda. La pelota en suspensísimo. En suspenso diciendo. Entró en tres segundos esa pelota. Tardó un montón en entrar. No llegó Marco Llorente. Y era el 1 a 1 para el Villarreal. De ahí, no pasó nada más. Y da de vuelta y da de vuelta. Más para el Villarreal, menos para el Atlético de Madrid. Y nos vamos al entretiempo. Donde arrancó muy ágil. Igual que el primer tiempo. Villarreal dominando. Y Atlético de Madrid a la contra. Como jugó todo el partido prácticamente. De ahí, al 58. Un pase largo de Pau Torres a Alberto Moreno. Que la peina. Le cae a Cafué. Que toca con Gerard Moreno. La diagonal de Alberto Moreno es perfecta. El pase de primera entre líneas de Gerard Moreno. Aún más lindo. Y solo contra el arquero. Felipe solamente haciendo sombra. Atrás de Alberto Moreno. Le intenta pegar de caño. O Black la llega a tocar con el glúteo. La pelota se levanta. Y con suspenso entra. Y era el 2 a 1 de el Villarreal. Que remontaba este partido. Sí mereciéndolo a nivel futbolístico. A nivel de juego. Y de ahí. Pocos minutos después. 9 minutos después. Llega el gol de Schiffer con Dovia. En una jugada personal de Carrasco. Se la toca Correa. De media vuelta. Le gira Raúl Albioli. Le rompe el arco a Rulli. Y la pelota. Rulli de la nada. La encuentra. La saca con el pie. Le queda el rebote. Y entra un 5. Y si un 5. Le deja la pelota picando. Y da rebote. Sabes que es un 90% de gol. Y fue. Con Dovia. Acomodó el pie muy bien. Le pegó con una comba increíble. Que pasó. Por abajo del antebrazo de Rulli. Y era el 2 a 2. De el encuentro. Un partido que estaba siendo muy favorable. Más que nada. Para el Sevilla. Que estaba dominando. Que estaba teniendo el fútbol. El fútbol. Estaba teniendo. Estaba demostrando cómo jugar. El Atlético de Madrid. Siendo el Atlético de Madrid. Gracias a los cambios de. Félix. Gracias a los cambios de Coque. Y gracias a los cambios de Bersalico. El partido cambió. Cambió de esquema. De una 4-4-2. Cambió una 3-5-2. El partido fue distinto. Y el Atlético encontraba este gol. Que tanto necesitaba. Después no pasó mucho más. No hubieron más chance. Eso sí. Al 92. Por doble amarilla. Con Dovia. Lo expulsan. Una primera amarilla. Una segunda que llega tarde. Y lo pisa a Jeremy Pino. Dobla amarilla roja. Y a los vestuarios. A las duchas. Un minuto de más. Estuvo fuera de la cancha con Dovia. Porque después terminó el partido. A ver. Analizando un poco. La figura del partido. Sí se la tenemos que dar. O Ángel Correa. Que hizo un partidazo. Sin duda fue el mejor del ataque. Del Atlético de Madrid. O a Gerard Moreno. Que cierran de un pedal. Que cierran de una asistencia. Majestrosa. Magistral. Hermosa. Perfecta. Bonita. Todos los adjetivos que sean buenos. Podría ir a ese pase filtrado. Que le metió Alberto Moreno. Gerard Moreno. Esa bocha que le metió. Fue perfecta. Así todo. Fue un jugador bastante clave. Bastante desequilibrante. Para el ataque del Villarreal. Para la defensa del Atlético. Que no está pasando por sus mejores momentos. Tras la baja de Zavich. Tras la baja de Jiménez. No está tan sólida esa defensa. Era una de las mejores defensas de la Liga Santander. En esta mitad de temporada no lo estamos viendo. Si está jugando al contragolpe. Como lo venía jugando. El Atlético sigue igual. Unas bajas. Luchito Suárez no juega. No va a jugar. Ya lo va a colgar el Cholo. Después de lo que le dijo. Pelotudo de mierda. Por cambiarlo. Una actuación de nenito. La verdad. Lo de Lucho Suárez. Que en un categoría 2015. Le diría eso a un técnico Luchito. Y con las experiencias que tiene Suárez. No puede hacer eso. Así que un delandero menos para el Atlético. En este partido. Anton Griesman no jugó. Creo que por expulsión fue. Y después. Joao Félix que entró del banco. Y lo hizo realmente muy bien. Y del lado del Villarreal. Un equipo que necesitaba la victoria. Para meterse en puesto de Champions. El Atlético la necesitaba. Para pegarse al Sevilla y al Real Madrid. Fue un empate. Parejo. Parejo no fue. Parejo fue el tiro libre que metió. Y rebotó en las manos de Oblak. Y terminó el gol de Pau Torres. Porque Parejo no fue este partido. Fue mucho. Muy decantado la balanza. Para el lado del Villarreal. No a nivel arbitral. A nivel futbolístico. Y el Atlético se queda con un empate. Con sabor a derrota. Y el Villarreal se queda con un empate. Sabor a derrota. Más que nada por el fútbol que hizo el Villarreal. Se va a quedar con la bronca. Decir. ¿Cómo no puede ganar este partido? Y el Atlético dice. Estuvimos a un gol. ¿Qué más podemos hacer? Bueno futboleros. Hasta acá el video de hoy. Si les gustó no olviden darle like. Suscribirse. Activar la campanita. Para que les lleguen todas las notificaciones. Cada vez que subo video nuevo. Y no me van a seguir en mis redes sociales. Que les aparece el link. Acá abajo en la descripción. Y comentarme que les pareció este partido. Del Atlético de Madrid-Villarreal. Ya saben. Si quieren participar. En la sección de partidos de Vibery. Solamente me tienen que ir a seguir en Instagram. Que un día antes o dos. Estaré poniendo en las historias. Los cuatro partidos más importantes de esta semana. En este partido de Libre. Y me olvidé de poner el Camerún-Burquina Faso. En la apertura de la Copa África. Pero tal vez. Algún partido de la Copa África. Podemos llegar a traer al canal. Entonces ya saben. Para participar. Ir a mi Instagram. Y yo soy Emiliano. Y nos vemos en la próxima.